El colectivo Helicón de Poesía El colectivo Helicón de Poesía y Relato celebra esta noche la presencia dentro del programa Tertulias de Autor de un poeta que desde muy joven tiene el don de la poesía. Un poeta que ha ido haciendo no sé qué mágicos conjuros por una tierra de realidad y de sueño. En una alianza y una condena que es contemplación, calma, meditación, transformación y una tensión entre lo objetivo y lo subjetivo tanto en la poesía como en la vida. Un poeta que celebra con un hermoso vuelo todo lo que viene y todo lo que se va. Poesía y vida, caminando siempre. Levanta el vuelo, no entres en este cuerpo entero donde está amaneciendo, dice el poeta en su último libro, mientras se plantea ahora escribir sobre el fenómeno de la vejez como un canto a la vida y a sus frutos. Este poeta es como una interminable metáfora onírica y real de la tierra y el hombre, del hombre y la vida, de la vida y la luz. Decía Claudio a los 17 años, siempre la claridad viene del cielo. Casi una leyenda, distorsionada, transformada, con lo mucho y lo poco, con generosidad y con egoísmo, y siempre con la sorpresa de la luz, y siempre caminando. Casi una leyenda, su último libro como un nuevo don, como un nuevo fruto de deslumbramiento y de claridad. Pero dejemos que sea Joaquín Benito de Lucas, quien nos cuente, porque lo hará mucho mejor, más cosas de Claudio Rodríguez y de su poesía. Cuando quieras, Joaquín. Bueno, yo voy a leer una cosa que se fue hace varios años, en una revista titulada La Lechuza, que tiene poca difusión porque se distribuyó entre los miembros que pertenecían a la Asociación Cultural Hispano-Helénica. Y es un artículo donde yo comentaba un poco mi conocimiento con Claudio Rodríguez hace ya muchos años, y luego el desarrollo de su poesía. Y es lo que voy a leer, el artículo se publicó con el título de Del don de la ebriedad al don de la evidencia. Y está escrito muy realistamente, está escrito poéticamente. 1956-1957. Madrid levanta sus finos dedos de luz. En el paseo de María Cristina hay un murmullo de soldados que, en formación, esperan el instante de romper filas. El sol se mida en las hebillas relucientes de los correajes, en el charol de las botas recién estrenadas, en la sorpresa de tantos ojos inocentes. De pronto suena una voz, y un ruido de palomas estalla en el aire. El aleteo de las amplias mangas de las guerreras caquis suena como una música, a abrazo, a encuentro, a despedida. ¿Sabes que hay un premio adonais entre los nuevos? Se llama Claudio Rodríguez, es de Zamora. A la mañana siguiente, mi voz recorre una por una todas las dependencias del convento patriótico. Sube a las oficinas, baja al patio, desciende a los calabozos, entra en los dormitorios, diciendo siempre lo mismo. ¿Quién es Claudio Rodríguez? ¿Quién es Claudio Rodríguez? ¿Quién es Claudio Rodríguez? De la profunda soledad del recertorio surge primero una voz. Yo. Y detrás de la voz avanza una figura imprecisa en la distancia, cada vez más clara a medida que se acerca. Yo. Y avanza lenta, como quien tiene prisa por llegar seguro. Es alta, se balancea suavemente, como si la brisa le empujara leve, una vez de un lado, otra vez de otro. Yo. Su rostro es ligeramente ovalado, la cabeza pequeña y desnuda, un poco echada hacia atrás, como si quisiera recuperar el fino cabello que unos días antes le arrebataron unas voraces tijeras. Yo. Y en su mirada se ve un aire de inocencia desconfiada, de sorpresa ingenua, de temor candoroso. Yo. Le doy la mano como quien toca el aire, sin brusquedad para no herirlo, como quien acaricia el agua, sin violencia para no romperlo, como quien palpa la luz, despaciosamente para no deslumbrarse. Y él me tiende la suya de fuerte muñeca, de ancha palma de pelotari, de dedos cantarines. Yo. Me han dicho que eres poeta. El cielo sobre las cumbres del Guadarrama tiene más estrellas. En las noches claras, sobre todo si es primavera, se vislumbra como luces tibias que mirasen hacia la tierra buscando algún recuerdo. Son luces de acompañamiento para el que anda a oscuras mirando el suelo y luces de claridad para el que escucha el ruido de la brisa por encima de los chopos camineros. Al fondo del cielo se ve la estrella más lejana. Claudio Rodríguez se echa a andar en su busca y mientras anda, el ruido de la noche le hace evocar los campos de su zamora natal. Parle soir, bleu de té, jiré, parle sentí. En el aire, los caminos se multiplican. Son sendas de músicas que nacen al ruido de las estrellas. Sua sigla es el enor o le peí de viñe. Le pregunto susurrándole al oído. Claudio Rodríguez no contesta y sigue caminando. Sigo. Seguir es mi única esperanza. Ante sus ojos, como en una visión aparecen crecedoras espigas, ruido de alas, semillas florecientes, sazonados frutos, voces, recuerdos, traiciones, arrepentimiento. Y una lluvia azul que hace florecer el mantillo de los campos. Todo es nuevo, quizá, para nosotros. Y sigue caminando. En la cima de los montes brilla una estrella con luz cegadora, detenida sobre miraflores de la sierra. Y Claudio Rodríguez sigue caminando mientras canta que mi estrella no sea la que más resplandece, sino la más lejana. 1958-1981. Han transcurrido muchos años. La sorpresa de la mirada se transforma en penetración. Los ojos son los mismos, pero ya no se mira desde fuera. El cristal del agua ha dado ya todos sus reflejos. Ahora se mira desde dentro del cristal, desde el agua misma, para conocer la naturaleza de las cosas. Y se pone a mirar la viga de un mesón o su ropa tendida o al duero o al pinar o a la nube aquella. ¿Dónde está la correspondencia entre la mirada y la certeza en el mirar? Un vuelo de palabras surge rodeándole y él las quiere apresar. Pero las palabras huidizas se ofrecen y se niegan, se insinúan y se escapan. Claudio Rodríguez pregunta a Eugenio de Luelmo qué es lo que está pasando, porque no lo entiende. Y Eugenio oliendo a cal y arena y a vino y a sebo le habla como el viento de primavera. Claudio Rodríguez parece entender y se retira. Ni cerca ni distante, simplemente se retira. Las palabras como un susurro de abejas que sonara vuelven a ofrecérsele esta vez abiertamente, generosamente, sin doblez. Y Claudio Rodríguez despacio, muy despacio, las mira girar en torno suyo y de pronto las nombra, las humera, las ordena, las pone en fila y dice tú sí, tú no, tú sí, tú sí, tú no, tú sí, tú sí. en realidad ha elegido casi todas, pero por alguna siente cierta predilección, sobre todo por aquellas que son humildes, formadas por el uso en el trabajo del hombre, o las que nacen en torno a las amapolas cuando llega el buen tiempo, o las que sostienen el dolor y la desesperanza entre sus letras, o aquellas otras que apenas dichas dejan en el aire un vacío de ternura irreparable. Claudio Rodríguez, con sus amigas las palabras, despacio, muy despacio, despacísimo, sigue caminando mientras reflexiona. Es el tiempo, es el miedo, lo que más nos enseña nuestra miseria y nuestra riqueza. La ebriedad creadora se ha transformado en un reconocimiento de la realidad, en pura evidencia. Estoy muy emocionado, no he recordado yo el texto tuyo, Joaquín, porque tanto la intervención tuya, sobre todo la de Joaquín Benito de Lucas, me han hecho recordar si es posible aquella trayectoria no solo de la poesía, sino de nuestra amistad. Pues estoy muy bien, Joaquín, porque tú me has dado pie a mí, tú me has hecho como una especie, perdón, de radiografía espiritual, por hacerlo así. Entonces voy a decir unas palabras sobre, si es posible, en tan poco tiempo, sobre mi trayectoria poética. ya, Joaquín, que yo estoy naturalmente hablando de tu, digamos, tu orientación, claro, resulta que es muy difícil, por lo menos para mí, para un poeta, en mi caso, hablar con cierta familiaridad acerca de su camino o poético. O sea, existe en el proceso creador una distancia y un acercamiento porque el poeta huye al mismo tiempo, se adentra en la realidad y, sobre todo, en la palabra y en la expresión. El cambio vital, como ha dicho ya Joaquín, el cambio biográfico, corresponde, naturalmente, a un cambio histórico, a un cambio social y a un cambio de los movimientos literarios de entonces. En efecto, el primer movimiento, por decirlo así, o el primer peldaño de mi poesía es el título Don de la ebriedad. Libro escrito cuando yo tenía 17 años, que lo diría, terminado a los 19. Pero entonces, ahora mismo, después de tanto tiempo, repito, pienso que en efecto la creación poética o la creación artística consiste, entre otras muchas cosas, en estas dos palabras. En el dom, la poesía como un dom, lo que se da, lo que se recibe, al mismo tiempo, es una dialéctica, y la ebriedad. La ebriedad es el rapto platónico, el entusiasmo o el sentido religioso de la palabra, y no quiero hablar mucho de teorías y no voy a leer poemas, es mi tendencia que no sé, puedo hablar de teorías y no leo ningún poema, y se trata de lo contrario. Se trata del éxtasis, por decirlo así, ante el hecho de existir, sobre todo la contemplación de la naturaleza de mi tierra castellana, en el cual el poeta, en mi caso, no tiene una fijación objetiva acerca, por ejemplo, de la belleza del paisaje, sino que simplemente el poeta está entusiasmado, repito, ante la existencia, sobre todo en este caso, en mi caso, ante la luz y el espacio. En estos poemas existe un tono irracional, el tema poético no es muy concreto, y el lector se puede sorprender o sobre todo no entender bien lo que el autor quiere decir, ¿no? Ese le impulsa, ¿no? Yo voy a leer el primer poema que resume un poco lo que yo quiero decir. es una exaltación siempre, siempre la claridad viene del cielo, es un don, no se halla entre las cosas, sino muy por encima y las ocupa haciendo de ello vida y labor propias, así amanece el día, así la noche cierra el gran aposento de sus sombras, y esto es un don, ¿quién hace menos creados cada vez a los seres? ¿Qué alta bóveda los contiene en su amor? Si ya nos llega y es pronto, aún ya llega a la redonda, a la manera de los vuelos tuyos, y se cierne y se aleja y aún remota, nada hay tan claro como sus impulsos. oh claridad sedienta de una forma, de una materia para deslumbrarla quemándose a sí misma al cumplir su obra como yo, como todo lo que espera. Si tú la luz te la has llevado toda, ¿cómo voy a esperar nada del alma? Y sin embargo, esto es un don, mi boca espera y mi alma espera y tú me esperas ebria persecución, claridad sola mortal como el abrazo de las hoces, pero abrazo hasta el fin que nunca afloja. Pues ese es el impulso, lo del tema, repito, queda muy diluido, poco a poco según va avanzando al tiempo, cambio personal, existe, esta de intuición se va si es posible aclarando relativamente, como por ejemplo el poema siguiente, esta ignorancia, ¿por qué no decirlo así? Yo tenía, se convierte, ¿por qué no?, en sabiduría, impulso sabio, la instrucción. como veo los árboles ahora, no con hojas caerizas, no con ramas sujetas a la voz del crecimiento y hasta la brisa que los quema a ráfagas no la siento como algo de la tierra ni del cielo tampoco, sino falta de ese dolor de vida con destino y a los campos al mar a las montañas muy por encima de su clara forma los veo que me han hecho en la mirada es que voy a morir de firme ¿cómo veis a los hombres a las obras almas inmortales? Sí, ebrio estoy sin duda, la mañana no es tal, es una amplia llanura sin combate, casi eterna, casi desconocida, porque en cada lugar donde antes era sombra el tiempo ahora la luz espera ser creada. No solo el aire deja más su aliento, no posee ni cántico ni nada, se lo dan y él empieza a rodearle con fugaz esplendor de ritmo de ala e intenta hacer un hueco suficiente para no seguir fuera, no, no solo seguir fuera quizá, sino distancia. Pues bien, el aire de hoy tiene su cántico, si lo oyeseis y el sol, el fuego, el agua, ¿cómo dan posesión a estos mis ojos? es que voy a vivir tan pronto acaba la ebriedad ahí y como veo ahora los árboles que pocos días faltan. Si termina este primer, que pocos días faltan con tres puntos suspensivos, ¿para qué? uno reside o se ausenta, pasan los años, no quiero hablar de mi producción que es muy lenta, como ya estaba Joaquín, años, no digo meses, de la publicación de un libro a otro, y claro, se percibe, pienso yo, el cambio de estilo y sobre todo el cambio de la interpretación de la realidad, del insoluble misterio que es la presencia, la presencia de las cosas. Si antes, como acabo de decir, a mí no me interesaba demasiado lo que era la forma, la forma de la materia, sino el impulso, ahora va interesándome cada vez más cómo se constituye la materia. Y aquí el gran misterio del arte y naturalmente de la poesía. Repito siempre una frase de Santa Teresa de Jesús diciendo, contemplando como yo ahora lo que es el agua. Me paso mucho tiempo contemplando lo que es el agua. Es muy sencillo, el agua es la calidad de la contemplación. lo llamo la contemplación viva de cualquier materia, el cuerpo humano, etcétera, etcétera. Es la intensidad, subrayo estas palabras, la intensidad de la contemplación que tiene que llevar, si la creación poética, artística, es auténtica, tiene que llevar a la expresión, al lenguaje, a la pericia, al estudio, al ritmo de las cosas, al ritmo de la naturaleza, estoy hablando muy en abstracto, perdón, al ritmo de la vida. ¿Puedo contar, Joaquín? ¿Estas contemplaciones? Estas, podría leer algún otro poema, algún poema ahora de este segundo libro en el cual se establece, pienso yo, o se intenta lograr esta contemplación. Bueno, ahora bien, puede suceder y sucede en un poema que, claro, si yo hablo sobre el agua, hago una descripción, una descripción de lo que es una jarra de agua, puede resultar un poema de tipo realista, o no. Ahora bien, si por ejemplo, y ahora vamos a ver esto, lo voy a contar, tiene cierta gracia, algún poema sobre la ropa, la ropa puesta a secar en las orillas de los ríos, como decía entonces, ahora no, ahora ya intentamos con la bolsa, las secadoras, la ropa puesta a secar en las orillas de los ríos de mi tierra, el duero, por ejemplo, entonces, claro, yo estoy hablando de la ropa, pero, insisto, al mismo tiempo, estoy hablando del espíritu humano, o sea, se establecen, en fin, dos, como dos planos de interpretación, el plano real, eso sucede en cualquier poeta, no en mí, cuidado, esto no es ninguna cosa original, el plano real y el plano simbólico, puede suceder que el plano real, la materia en sí, la ropa, pueda ser tan patente, tan presente, que te lo he perdido ahora, que oculte o difumine o oscurezca, por decirlo así, el verdadero plano del poema, que es el plano simbólico, yo leí este poema, por si lo recuerdo, con cierto, con especial cariño, al gran poeta, y gran amigo mío, y gran maestro mío, Vicente Alexandre, y Alexandre me dijo que no lo entendía, de esto no lo entiendo, dije, hombre, es una cosa absurda, dije yo, pero, hombre, es un poema, la ropa tendida, más sencillo no puede ser, la ropa puesta a secar, la camisa, etc., etc., puesta a secar, a la orilla del río, pero no, tú no estás hablando de eso, digo, ¿cómo que no? Si tú estás hablando, dice, del alma humana, yo, normalmente, dije, no, estuvimos discutiendo un poco, tú estás hablando del alma, no de la ropa, el lector no se, dije, a mí que me importa el lector, lo dije yo, yo estoy hablando de la ropa tendida, no señor, bueno, lo que sea, y claro es que Vicente, entonces, yo era muy joven, me dijo, te aconsejo, cuando publiques el poema, pongas, entre paréntesis, el alma, si no, el lector no se entera, le hice caso, entonces, si es ahora, no le hago caso, creo que no tiene razón, pero bueno, el caso es que se establecen para esos dos planos, el plano real, la ropa, y el plano simbólico, que es el alma humana, que se purifica, diablo, dice, yo utilizo palabras, como ha dicho ya, aquí en Benito de Lucas, que está muy en contacto con el lenguaje hablado, y más entonces, con el lenguaje campesino, que ahora quizá, ha pasado mucho tiempo, y no están, no se entienden bien, dice, me la están refregando, alguien la aclara, yo que desde aquel día, la he hecho lo sucio para siempre, para ya no lavarla más, y me servía, si hasta me está más justa, no la he puesto, pero ahí la veis todos, ahí tendida, ropa tendida al sol, ¿quién es? ¿qué es esto? ¿qué lejía inmortal, y qué perdida jabonadura vuelve, qué blancura, como al atardecer el cerro, en nuestra ropa desde la infancia, más y más oscura, y ved la mía ahora, ved mi ropa, mi aposento, de para en para adentro, con todo el aire, y todo el cielo encima, vista la tierra, tierra más adentro, no tenderla en el patio, ahí en la pima, ropa pisada por el sol, y el gallo, por el rey siempre, he dicho así a media alba, porque de nuevo la yo, de nuevo al aire libre, sana y salva, pues en el río seguro, en aquel río donde se lava todo, bajo el puente, huele a la misma agua, a cuerpo mío, y ya sin mancha, si hay algún valiente, que se la ponga, sé que la ahogaría, bien sé que al pie del corazón, no es blanca, pero no importa, un día, que un día, hoy, mañana, que es la fiesta, mañana todo el pueblo, por las calles, y la conocerán, y dirán, esta, es su camisa, aquella, la que era solo un remiendo, y ya no le servía, ¿qué es este amor? ¿Quién es su la bandera? Esta, doble, visión, puede conducir al tono exclamativo, estoy cansando un poco de leer, pero todo está exclamándose, mi poesía en este momento, la ebriedad, el conjuro, eso influye en el estilo, claro, el estilo exclamativo, son interjecciones, de preguntas, pero yo pienso que lo mejor, ahora, cambiando el tono, porque tenía pensado, estás en tu tertulia, y tú puedes hacer lo que te parezca, ya, ya lo sé, estaría bueno, 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 yo pienso que lo mejor, para que tengan una idea, ustedes, vosotros, de la evolución de mi poesía, es conveniente, no aburrirnos, suprimir un poco este tono de exaltación, de exclamación, y, contrastarlo, o compararlo, con otros timbres, otros tonos, de poesía, por ejemplo, esta exaltación, se va convirtiendo, naturalmente, lo pasa en el proceso, del vivir humano, ese canto, el origen de la poesía, para mí, es el canto, la fiesta, por decirlo así, pero bueno, no voy a hablar, teóricamente, de hecho, ya, el momento de la meditación, de la reflexión, aunque, pienso yo, que siempre existe, como a fondo, esta, esta simonía, por decirlo así, de canto, pero, por ejemplo, puede existir, el siguiente poema, titula, Ageno, Largo se le hace el día, a quien no ama, y él lo sabe, y él oye, ese tañido, corto y duro del cuerpo, su cascada canción, siempre sonando, alejanía, cierra su puerta, y queda bien cerrada, sale, y por un momento, sus rodillas se le van hacia el suelo, pero el alba, con peligrosa generosidad, le refresca, y le yerra, está muy clara a su calle, y la pasea con un pie oscuro, y cogea enseguida, porque anda solo, con su fatiga, y dice aire, palabras muertas, con su boca viva, prisionero por no querer, abraza su propia soledad, y está seguro, más seguro que nadie, porque nada poseerá, y el bien sabe, que nunca vivirá, aquí, en la tierra, a quien no ama, como podemos conocer, o como perdonar, día largo, y aún más larga la noche, mentirá, al sacarán la llave, entrará, y nunca habitará su casa. Vea este tipo de poemas, contrasta con estos poemas, en pedras. Vamos a ver, mi amigo Joaquín, ha dicho unas palabras verdaderas, todas las suyas, pocas palabras verdaderas, es que mis poemas, están escritos casi todos, caminando, no quiero hablar de eso, perdón la presunción, caminando, días y meses, por el campo, al campo abierto, jamás he escrito, muy pocas veces, un poema como ahora, sentado, solo sentado, me encuentro incómodo, porque no, uno pasa, ya llega por una cierta edad, en el remedio, no hay más remedio, digo esto, porque esto tiene mucha importancia, para mí, por una razón, porque, una razón muy obvia, la contemplación, de la naturaleza, de la vida, claro, muy distinta, si se ve, como ahora, con velocidad, pues se ve, tranquilamente, caminando, andando, como hacían, y lo he dicho miles de veces, y lo repito ahora, yo pertenezco a la estirpe, por decirlo así, de los escritores, o poetas, andariegos, eso parece una, tontería, que no tiene importancia crítica, pero para mí sí, por ejemplo, no digo Cervantes, un amuno, Antonio Machado, se nota, en el ritmo, cuidado, en el ritmo, se nota, en el ritmo, de los poemas, Antonio Machado, mono, Gabriel Miró, nuestro amigo, Blas de Otero, Hierro, incluso José Hierro, también, esta, costumbre, de, escribir caminando, se va más lentamente, y más fijamente, la realidad, eso es un ritmo, que yo diría corporal, el ritmo del estilo, esto no es riguroso, perdón, se puede comprobar, digo esto como un ejemplo, de este tipo, de esta manera, de escribir, la noche, después va a ser tú, la noche abierta, el título dice todo, la noche abierta, bienvenida la noche, para quien va seguro, y con los ojos claros, mira sereno el campo, y con la vida limpia, mira con paz el cielo, su ciudad y su casa, su familia, y su obra, pero a quien anda, atienta, si ve sombra, ve el duro ceño del cielo, y vive la condena de su tierra, y la malevolencia, de sus seres queridos, enemiga es la noche, y su piedad, acoso, y aún más, en este páramo, de la alta rioja, donde se abre con tanta claridad, que deslumbra, palpita tan cercana, que sobrecoge, y muy en el alma, se entra, y la remueve, a fondo, porque la noche, siempre como el fuego, revela, refina, pule el tiempo, la oración, y el sollozo, da tersura al pecado, limpidez al recuerdo, castigando, y salvando, toda una vida entera, bienvenida la noche, con su peligro, hermoso, este ritmo lento, puede ser, castigando, y salvando, toda una vida entera, repito que no voy a hacer teorías, si no estamos aquí hasta las doce, pero poesía consiste, en la salvación, de las cosas, en el festejo, salvación y condena, alianza y condena, es uno de los títulos, de mis libros, alianza y condena, son los dos movimientos de la vida, alianza, es casi movimientos físicos, estoy hablando, quizás desmedidamente, desmesuradamente, de esta versión, movimiento hacia adelante, la alianza, que son los antiguos latinos, a ver si me acuerdo, lo que fascina, la fascinación, fascination, la fascinación, lo que atrae, nos pasa continuamente, a todos los seres humanos, nos atrae, por lo que nos, retira, lo repele, lo fascinante, y lo tremendo, de la existencia, la alianza y la condena, de ahí, la salvación, y la celebración, que es uno de los títulos de mis libros, el vuelo de la celebración, salvación, celebración, parecen palabras, próximas, a un sentido religioso, de la poesía, que yo lo tengo, ahora, el sentido religioso, no en el sentido dogmático, ni menos confesional, la orilla de la poesía, está muy en contacto, con la religión, con la salvación, un tema muy largo, de verdad, salvación como conocimiento, cuidado, conocimiento íntimo, servidumbre, el destino, con una palabra, el destino humano, con todos sus adjetivos, de que la poesía produzca, ya se sabe muy bien, un sentido de salvación, de catarsis, que ya lo he sentido breve, yo puedo escribir un poema, cito a Baudelaire, siempre era un poeta, en francés, por ejemplo, sobre, perdón por este ejemplo, tan macabro, a mí lo tengo que decir ahora, por la descomposición, del cuerpo humano, la carroña, el tema es patético, no, macabro, el cuerpo en descomposición, los gusanos, como violines, entre los huesos, etc. El tema no puede ser más desagradable, y macabro, pero lo escribe, puede leer, entonces, el lector, cualquiera, lo que experimenta, desde luego, una sensación de placer, casi diría yo, de alegría, lo mismo sucede, por otro ejemplo, plástico, si uno contempla el Cristo, el Cristo de Velázquez, del célebre Cristo de Velázquez, que duda cabe, de contemplar a una persona, a un ser humano, a Dios, si se cree en eso, una persona crucificada, es verdaderamente tremendo, es lo fascinante y lo tremendo, otra vez, pero lo pinta Velázquez, y nos produce una sensación, de placer, de placer, no digo de placer, se trata de, pero, nos produce una sensación patética, horrible, macabra, de la transformación, que hace el poeta, de las cosas, y de la palabra, humana, y de ahí el acercamiento, que puede existir, en mi caso, hacia cuestiones, hacia temas, lo que voy a leer ahora, lo puede ser, vamos a ver, un momento, estoy esperando, el ballet, el ballet, el ballet del papel, se intenta, voy a seguir, y perdón, los comentarios, se da cuenta, es convertirse, si es posible, que no es posible, a mi juicio, en el objeto del poema, quiero decir con esto, lo siguiente, quien sabe que el poeta, intenta crear, la realidad, y lo más claro, he citado, varias veces, lo que dice, el comienzo del génesis, cuando, yo le dijo, hizo, yo le dijo, Dios dijo, luz, y la luz, se hizo, primero, en la palabra, dijo, Dios, luz, y la luz, se hizo, y empezó, a nombrar, de que la poesía, sea la palabra, a nombrar, los animales, vegetales, etcétera, 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 el poeta quiere eso, que la palabra, digo la palabra, el lenguaje, el estilo, la sintaxis, etcétera, etcétera, se acerquen, tanto, si es posible, al objeto del poema, que el poeta pierde, quizá, la personalidad, quisiera, estoy hablando, desde mi punto de vista, no son teorías, sino estoy hablando, desde mi punto de vista, es a transformarse, en el objeto, poético, si yo quiero, hacer un poema, sobre el jarro, de agua, quisiera ser yo, el jarro, de agua, que mis palabras, crearan, el jarro, de agua, meta, imposible, pero es la meta, máxima, de la creación, en fin, dejémonos, estos comentarios, yo intenté, con este poema, dedicado, a nuestro amigo, Francisco Brines, hacer un poema, sobre los papeles, el papel, el ballet del papel, repito, es el título, que vemos todos los días, tapado, por las calles, no sé que el lenguaje, cogera el ritmo, si es posible, de los papeles, del ballet, dice así, y va el papel, volando, con vuelo bajo, a veces, otras, con aleteo, sagaz, a media ala, con la celeridad, tan musical, de rapiña, del halcón, ahora aquí, por esta calle, cuando la tarde cae, y se avecina, el viento del oeste, aún muy sereno, y con él, el enjambre, y la cadencia, de la miel, tan fiel, la entraña, de la danza, las oves cabriolas, de una hoja, de periódico, las piruetas, de un papel, de estraza, las siluetas, de las servilletas, de papel, de seda, y el cartón, con pies bobos, todos los envoltorios, con cuerpo ágil, tan libre, y tan usado, bailando todavía, este momento, con la soltura, de la soledad, antes de arrodillarse, en el asfalto, va anocheciendo, el viento huele a lluvia, y su compás se altera, y vivo la armonía, ya fugitiva, del pulso del papel, bajo las nubes, o grosella, oscuro, casi emprendiendo, el vuelo, tan cediendo, y maciéndose, siempre abiertas, las alas, sin destino, sin nido, junto al ladrillo, al lado, muy cercano, de mi niñez perdida, y ahora recién ganada, tan delicadamente, gracias, a este rocío, de estos papeles, que se van de puntillas, ligeros, y descalzos, con sonrisa, y con mancha, adiós, y buena suerte, buena suerte, lo que intento hacer, es un tema, normal, darle un poco, atercarse, de la parte, cambiando de tono, como he dicho ya, de manera más concreta, que en otros, el ser humano, cosa muy compleja, de discutir ahora, a mí no me ha interesado, casi nunca, y no he escrito, apenas, salvo algún poema, voy a decir, voy a decir, quizá, una cosa muy, digamos, controvertible, oye, ser humano como persona, es decir, como un individuo, no me interesa para nada, ahora todavía, entonces, una persona que se mira al espejo, dice, ¿quién soy yo? viejo tema, uno a uno, la persona, ¿quién soy yo? mi persona, mi, subrayo a la expresión, mi destino, es muy interesante siempre al hombre, en hacerlo, en sus tareas, digamos, colectivas, comunales, esto es muy difícil de discutir, si el hombre no se reconoce, en los demás, no se conoce, insisto, gente no se da cuenta de eso, es reconocerse, en los demás, en el prójimo, en el próximo, yo decía Antonio Machado, que un corazón solitario, no es un corazón, esto se contradice, por eso no leo ningún poema anterior, de los bailes, yo he hecho varios poemas, sobre el hombre, repito, sus tareas comunales, fiestas, bailes, contratas, comunidad, en una palabra, que esa palabra, se le da, el sentido etimológico que tiene, ¿no? Pero de vez en cuando, suceden ciertas sorpresas, contra uno, algunas personas, excepcionales, que no saben quiénes son, o que sí, se puede saber quiénes son, voy a contar, voy a leer un poema, que no, creo que lo hemos hablado, de Manolo ya, un poema, titula, una aparición, cual acontece, en el poema, y por tanto, mis explicaciones serían, superficiales, y al mismo tiempo, inoportunas, oportunas, lo que sucedió. Pues otra vez, como pasa en mi poesía, no se entiende bien, pero para mí, este poema es una definición, de lo que es, lo que puede ser, el fenómeno, poético, el fenómeno creador. Entonces, en un pueblo, en mi tierra, en Zamora, lo podíamos estar, en la Sebastián de los Reyes, igual. Llegó, con un aliento muy oscuro, en ayunas, con un apetito seco, muy seguro y muy libre, sin fatiga, ya viejo, con las rugas luminosas, con su respiración tan inocente, con su mirada audaz, y recogida. Llegó, bien arrimado, bien cantado, en su cuerpo, en su traje sin boda, con resplandor muy mudo, de su paso. Volvió atrás su mirada, volvió la nata, antes de queso, con la desecación sobria y altiva, de sus manos tan sucias, con sus dientes nublados, a oscuras, en el polen de la boca. Llegó, no sé su nombre, pero lo sabré siempre, está amaneciendo, con un silencio frío, con olor a resina, y a vino bien posado, entre taberna, y juerga, y dijo, hay un sonido, dentro del vaso, ¿de qué color? yo dije, estás mintiendo, sacó un plato pequeño, y dibujó, en la entraña de la porcelana, con sus uñas maduras, con su aliento, y el humo de un cigarro, una casa, un camino de piedra, estremecida, como los niños, ¿ves? ¿no oyes el viento, de la piedra, ahora? Sopló, sobre el dibujo, y no hubo nada, adiós, yo soy, el rey, del humo, el viejo mendigo, el rey del humo, como somos los poetas, no somos reyes, ni del humo, si querés, ¿no? ¿Nos lees algo, de tu última tradición, Claudio? Claro, es que no me da tiempo, en breve espacio, no me da tiempo, recorrer, los distintos, repito, tonos, o polifonía, es la palabra, por si, perdón, la polifonía, un auténtico plazarista, escuchar esta clase, y nos viene de maravilla, por eso te decía, que nos leyes algo, de lo último, que estás viendo, lo último no, lo que he escrito últimamente, yo escribo muy poco, tú sabes, este libro hace 15 años, que tardé en publicarlo, me da vergüenza decirlo, voy a leer algún poco, espérate, son para muy extensos, y quizá, naturalmente, para vosotros, para ustedes, y también para mí, cuesta mucho trabajo, leer un poema extenso, en una lectura pública, no se percibe bien, los diferentes compases, las diferentes transiciones, la sintaxis, etcétera, de los poemas, algunos muy extensos, o sea, yo voy a escoger, ahora, dos poemas, más, de este libro, tú la casi, una leyenda, el título ya, es muy explícito, casi, una leyenda, la vida como leyenda, no como historia, otra vez, nos encontramos, con otro problema, nosotros nos damos cuenta, es una pregunta, de que vivimos o no, dice, uno sí, claro, yo vivo, claro, me muevo, como, tal, estoy aquí, pero en el fondo, se da una cuenta, de su propia existencia, y hay la grave pregunta, que no es una originalidad mía, desde siempre, de origen de la poesía, mi vida, mi historia, es una historia, son datos concretos, reales, pero claro que sí, pues es casi una leyenda, pero es inverosímil, o legendario, por seguir con la palabra, muchas experiencias humanas, por lo menos para ver, y creo para casi todas las personas, la vida no es una historia, sino para ver, una leyenda, de ahí el título, la vida como una casi, cuidado, yo tuve, es precaución, casi, casi una leyenda, claro, y lo que voy a decir, no es ninguna broma, en el juicio, el poeta, el poeta, está, antes de escribir el poema, sigo insistiendo, que hablo desde mi punto de vista, no está seguro, no está seguro, o no tiene idea, por decirlo así, de cómo se va a desarrollar, por eso yo desconfío, de los poemas escritos, a priori, que te voy a escribir un poema, sobre, tal cosa, un árbol, un poema de amor, no, pues te está tanteando, como una especie de tanteo, una especie de ciego, me imagino yo, o de alguien, de una persona, que entra, en una habitación oscura, como es el poema, no sabe dónde está, se tropieza, no, se orienta, de ahí el valor, fundamental, esencial, del lenguaje, las palabras, cuanto más, desde luego, las metáforas, las imágenes, va orientando, al poeta, y llevándole por territorios, por periplos, se creen que él no había pensado, por lo menos le pasa a mí, anteriormente, eso dice Lorca, muy bien dicho, es como un cazador nocturno, nocturno, no sabe, siguiendo las cosas de Lorca, siguiendo a Lorca, se me ocurre ahora, lo que él pensaba, del romantero gitano, era todo lo contrario, a como lo escribió, en cartas, a Guillén, etcétera, su amigo Jorge Guillén, cuenta, voy a escribir un poema, sobre tal y tal, y después, el poema dice todo lo contrario, digo esto por lo siguiente, eso no lo debería contar, pero bueno, lo cuento, después voy a leer, se llama Lamento a Mari, parece, y lo es, es de un poema amoroso, yo pensé en el poema, alguien me decía, Mari, quien es una amiga tuya, tal y bueno, un amor tuyo, no es verdad, pero el poema parece que sí, Mari es la bruja, digamos, la diosa, de la brujería, del País Vasco, y yo he pasado mucho tiempo, que era las puentes, los árboles, Mari, yo intenté hacer un poema, sobre esta brujería, es un tema que es muy característico de poesía, la brujería, el mundo mágico, secreto, etcétera, etcétera, después de que cuando empecé a escribirlo, escribí un poema amoroso, y no cambié el título, dije, Mari, que no sé qué es, mi mujer me dice, oye, ¿quién es esta chica mía así? Nadie se lo cree, por eso digo yo, pero lo digo de verdad, pero nadie se lo cree, bueno, voy a leer el poema, es un lamento, a Mari, no a la bruja vasca, dices, casi es mejor, que así llegue a esta escena, porque no les figura, sino aliento, la pleno vera vuelve, más no vuelve, el amor, Mari, y menos mal que ahora todo aparece, y desaparece, y menos mal que voy tan de mañana, que el cuerpo no se entrega, está perdido, es lo que fue, lo que es, lo que aún espera remordimiento, reconciliación, o desprecio, o piedad, y ya no hay celos, que den sabía al amor, ni ingenuidad, que dé más libertad, a la belleza, ¿quién nos lo iba a decir, y quién sabía, tras la delicadeza envejecida, cuando ya sin dolor, no hay ilusión, cuando la luz herida, se va a ciegas, en esta plaza, nunca fugitiva, que la pureza, era la pureza, que la verdad, no fue, nuestra verdad, ¿quién buscó duración? ¿quién despedida? Ya no hay amor, y no hay desconfianza, salvación mentirosa, es la miseria serena, alegre, cuando un hace frío, de alto páramo, Mari, y luce el día, con la ceniza en lluvia, con destello de vergüenza, en tu cara, y en la mía, con sombra, que maldice la desgracia, que temprano, que tarde, cuánto duran, esta escena, este viento, esta mañana, es la despedida, amorosa, que no tenía nada que ver, con lo que yo pensé, es el momento este solemne, por lo que el poema, tiene naturalmente, el ritmo este, de solemnidad, ¿no? Ciérrala, si no, 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 sabías que la muerte es bella, y que se hizo en tu cuerpo, no sabías que la familia, calles generosas, eran mentira, pero no aquella lluvia de la infancia, y no el sabor de la desilusión, la sábana sin sombra, y la caricia desconocida, que la luz nunca olvida, y no perdona, más peligrosa con tu claridad, tan inocente, que lo dice todo, revelación, y ya no puedo no vivir tu vida, y ya no puedo no vivir mi vida, con las manos abiertas, esta tarde, maldita, y clara, ahora se salva lo que se ha perdido, con sacrificio del amor, infesto del cielo, y con dolor, remordimiento, gracia serena, y si la primavera es verdadera, ya no sé qué decir, me voy alegre, tú no sabías que la muerte, es vellado, pero este, no sabías. que emoción, que emoción, pero este poco más se lo ha llamado, ¿sabéis? Empezamos ahora la rueda de preguntas, Si alguno quiere formular alguna pregunta a Claudio Rodríguez, pues ahora es el momento. Podríamos empezar con una pregunta ya que se va a hacer perenne aquí en la tertulia, y es ¿cómo haces tú un poema, Claudio? Desde luego... No has estado explicando mucho, pero... Yo creo, ahora lo que cada... En mi caso, cada poema tiene su... No digo ley, que es una palabra absurda, es una necesidad. No se puede... Yo, por lo menos, en mi caso, repito que es mi caso, no estoy hablando en general, no estoy haciendo dogmas, ni preceptos, naturalmente que no, pero... Cada poema, repito, tiene su necesidad. Hay poemas, creo que sucede a todos los poetas, me imagino. Puede surgir de una manera, puedo escribirlos en un momento, cosa rara, o no. En mi caso, ahora que me lo dices, lo voy a compasar, naturalmente, caso, tardo mucho tiempo en escribir un poema, casi nunca, salvo excepciones, son muy pocas, raras, excepciones, lo escribo de una vez, sino, por ejemplo, tardo, son buenos, algunos excesos, repito, puedo tardar incluso meses y meses, hablar un poco de tanteo, ¿no? Entonces, de correcciones, de asimilaciones, principalmente de la inspiración poética, si el poema es como una aventura controlada, a mí no me gusta la palabra control, pero bueno, una aventura controlada, insisto, los niveles conscientes, esto es un poco en abstracto, me estoy dando cuenta, conscientes, la atención del poeta, el estilo, estudio, técnica, se puede llamar así, y también niveles inconscientes, la intuición, la inspiración, el rapto, el éxtasis, que ambos se tienen que conjugar, en mi caso, yo tardo algunas veces, insisto, en algunos poemas, dos meses, tres meses, para poderlo escribir, no se trata, repito, que cada poema tiene su ley, no se puede hacer, como hace mucha gente, como un cliché, un esquema, un cliché, otros escritores quizás lo hagan, eso no lo sea, un cliché sobre esta cuestión, y el proceso poético consiste muchas veces en eliminación, que uno que la creación, cuando se habla de creación, es ir añadiendo cosas, creando cosas, muchas veces consiste en lo contrario, en ir eliminando. ¿Hay alguna pregunta para Claudia? No he respondido con exactitud, y no quiero hacer una evasiva, pero repito que generalmente yo tardo mucho, tengo que pulir, podar, aunque el poeta, aunque el lector, no se tiene por qué dar cuenta. Ya nos has hablado mucho de ello también, en la lectura, nos hemos aclarado un poco más. Bueno, no quiero repartir eso. Sí, no crees. De las propias palabras del poeta, se deduce que a veces, la interpretación del poema, hay dos ejemplos que le ha puesto, uno el de la ropa atendida, en el cual otra persona, que es otro poeta, le pone un sustitulo, que es el alma, y encaja perfectamente el sentido del poema en lo que el lector, en este caso, un lector avezado, como era Vicente Alessandre, llega a palpar, y en cambio, en el otro poema que acaba de leer ahora, que es El lamento a María, ocurre lo contrario. Él quiere escribir un poema a la bruja y en cambio, sale un poema amoroso. Es decir, el lector está leyendo, quizás de una forma equivocada, lo que el poeta ha querido expresar. Es decir, yo veo ahí dos antagonismos y en el fondo es igual. Es decir, en el primer poema él quiere expresar la ropa tendida y el lector, en este caso Alessandre y nosotros aquí también, después de hacer esa advertencia clara de que parecía que estaba hablando del alma, palpamos realmente en el texto de lo escuchado que efectivamente podría ser el alma a quien iba dirigido ese poema. Y en el caso de El lamento a María, el lector lo que lee es un poema amoroso. ¿Hay confusionismo o no? Es lo que quería decir. Las dos cosas son bellas, pero a veces está en el lector la interpretación del poema que a lo mejor no fue la que en origen el poeta quiso expresar. Es solamente una observación más que una pregunta, pero quiero decir que hay dos casos que son un poco opuestos entre sí. ¿Puedo decir? Perfecto, tiene usted razón, tienes razón. Me parece que el lector es, como decía bien, un coautor. Ahora bien, el escritor, en mi caso, yo no estoy pensando en el posible lector. Puede decirlo de varias maneras, naturalmente que sí. Entonces la poesía, no digo mística, la poesía de San Juan de la Cruz, etc., puede decirlo de muchas maneras. Claro, de ahí la ambigüedad del lenguaje. Tiene una noche oscura, empieza y en efecto, San Juan de la Cruz escribió en una noche oscura. ¿Es la noche de Segovia, de Ávila? Seguro que sí. Pero se refiere, San Juan no se refiere a una noche física, es la noche oscura del alma. Se refiere a dos cosas a la vez. Ahí están los otros. ¿Está claro o no? Sí, sí. Ahora depende, naturalmente, de la presencia de las cosas. Es muy evidente, pueden apagar, creo que lo dije ya. apagar, oscureterro, el fondo simbólico, claro. Si se me permite terciar en este tema. Claro. En el fondo, la poesía está funcionando a muchos niveles, como se suele decir ahora. Es decir, el valor polisémico de los términos, y no solamente de los términos aislados, sino de los términos dentro del propio poema, está diciendo múltiples cosas. De tal manera que un poema no es solo el poema que el poeta escribe, sino es el poema que el lector lee. El lector lee. Ahí está precisamente la capacidad de riqueza metafórica y sobre todo polisémica de las palabras. Contaba Carlos Busoño, por escrito, en teoría de la expresión poética, la idea monosémica de un poema de un amuno y la idea bisémica, al menos, de un poema de Machado. Hablaba del poema de un amuno a un cuervo, a un buitre, este buitre por arde torpeceño que me desgarra las entrañas fiero, es mi único y constante compañero. Labra mis penas que suplico corvo, no sé qué. Nadie puede pensar que un amuno tiene un buitre en el pecho, sino que piensan que es otra cosa, se refiere problema religioso. Pero cuando Machado dice las ascuas de un crepúsculo morado detrás del negro cipresal, humean, llega un momento de sorpresa que no sabemos si nos habla del paisaje o nos está retransmitiendo otra impresión, que es la de la muerte. Entonces, esa capacidad bisémica, polisémica en este caso, bisémica en el caso en que habla Carlos Busoño, pero yo le llamo polisémica del lenguaje, que es lo que permite que el poeta pueda decir tantas cosas como lector y tenga su poema. En el caso de Claudio hay un riesgo enorme, ¿no? Hay un riesgo enorme en tanto en cuanto cuando él se pone a hablar de una cosa en concreto, todos sabemos que es imposible que esa cosa sea así, y son cosas que dicen los poetas, decimos siempre porque es impensable que pueda ser así. Pero la verdad no es que son cosas que dicen los poetas, es que el poeta está apuntando a un blanco y disparando a otro. Y eso es lo que el lector, el buen lector de poesía, si el poema está perfectamente hecho es lo que entiende. Él lee el poema orientado a un blanco pero disparando a otro. No se comprende por qué poemas, como ha puesto el ejemplo de San Juan de la Cruz, pueden tener esa emoción que nos sobrecoge cuando es una cosa que está diciendo de él en otra época y sin mayor sentido especial. ¿Qué tendrán las palabras organizadas de tal forma que nosotros las sentimos como inmediatas, como dichas ahora mismo y exclusivamente para nosotros? Ese es el valor de la poesía. Todo poema que no consiga ese efecto en el lector, en general, quiero decir, es un poema que en ese momento en que se lee es un poema baldío porque no ha servido para el efecto para el cual ha sido creado. He dicho en el momento y para el lector. Puede ocurrir que en otro momento o en el mismo momento para otro lector pueda servir. No puede ser, pero es la ambigüedad como a favor es la ambigüedad intrínseca del lenguaje, claro, para una persona una palabra no significa lo mismo que para otra. Yo estoy en la academia española y tenemos que poner los diccionarios esto es así, relativamente. un poema y muchos poesos. Camino para Antonio Machado, camino, no era la vida, pero también los, también. Yo no estoy de acuerdo contigo mucho, Joaquín, porque no se disparan a dos blancos diferentes, sino que en el mismo texto están las cosas. Camino, la vida, claro, pero también son los caminos de Castilla. Dice de otra manera, el poeta es un visor de doble visión. de doble visión, con las personas que ven dos cosas. O de miles de... Vamos a poner dos, ya he hablado de la polisemia del lenguaje. De muchas intenciones. De múltiples, de múltiples, pero aceptemos en eso. Es decir, que el lector ingenuo de poesía cuando va a un poema mira el título y dice yo quiero un poema que corresponda a este título. El lector inexperto. No se da cuenta que ese poema está por otro lado. Si no me dice nada de lo que yo creía que me iba a hablar. Yo creo que eso es lo difícil de leer y la comprensión del poema la dificultad está en eso. En la poca en la interpretación y la poca está leyendo en la vida. No, es que no existe. Muchas veces, perdón, he contado otra anécdota que se me ocurre ahora con lo que ha dicho Joaquín de Aleixandre otra vez, no sé por qué ha salido. Me acuerdo yo estaba dando una clase sobre otra vez Aleixandre, repito. La primera época de Aleixandre que está muy en contacto con el surrealismo, eso había que hablar mucho. Y entonces esa fue una lección tremenda para mí, yo era muy joven y no entendía el poema, un poema breve, creo que del primer libro suyo, Ámbito, creo, o de Espadas como labios, no me acuerdo muy bien, un poema más bien breve y no lo entendía, lógicamente. racionalmente no lo entendía. Dije, bueno, pues voy a que me lo explique el propio autor. A mí me ha pasado también a mí, no cuento historias personales porque parece muy presuntuosas. Dije, Vicente, explícame. Aleixandre, aparte de ser un gran poeta, era un gran lector, un gran crítico, era un gran... imposible. Yo quedé desilusionado. Dije, Vicente, explícame el poema, es que no lo entiendo. Vamos a ver, qué poema es este. Explícame qué quieres decir tú aquí, qué quieres decir. No lo entiendo. ¿Cómo que no lo entiendes? Yo me quedé asombrado. Tú lo has escrito, explícame qué has querido escribir. No lo entiendo. Es imposible. Yo no lo entiendo. Pero hombre, bueno, no lo repito mal. Mira, yo lo que sé es que lo escribí con mucha emoción. ¿Cómo voy a decir yo a los alumnos que este poema para explicar un poema tuyo es decir, estás escrito con mucha emoción? Dije, dime, ¿quién quiere decir? Claro. Dije, pues no se puede saber nada. Adiós. Dije, bueno, fue una lección de los cojones. Ahí me dice que explique algún poema del primer libro mío, como he dicho ya al comienzo, lo dije muy rápidamente, y no lo sé explicar, no puedo. De manera lógica. Puedo decir, hombre, yo sentí un rapto, un éxtasis, pero claro, eso no es una explicación científica o crítica. De ahí está mucho la poesía. Hay alguna pregunta. Hay gente que quiere disecar, perdón un momento, es que voy a disecar los poemas. A propósito de lo que estabas diciendo ahora mismo, a mí me pasa igual, hay una expresión que me encanta y no entiendo, ¿no? Y me gustaría que si me lo explicaras, no es que me ha, ha sido común, es muy visual, es una metáfora del poema sin epitácea y al final que dice no entres en ese cuerpo entero donde está aboneciendo, me gustaría que que si quisieros nos... yo esto lo veo así, claro, había que contar quizá una anécdota que está en el poema siguiente, que está en el azul, es una cosa como la danza de la muerte, el viejo tema de la danza de la muerte, pues lo digo que la muerte está como bailando sobre un epitáceo, sin epitáceo, claro, sin la muerte de una persona querida, de una hermana mía, muy joven, entonces, digo, sin epitáceo, donde está amaneciendo es como una aspiración mía, es una cosa amorosa, claro, está como si fuera un intento, repito, una aspiración hacia la inmortalidad, que la muerte no ha acabado, ¿está claro? Está amaneciendo ahora, no entres, digo la muerte, no entres, tú, aquí, tú fuera, donde está amaneciendo, hombre, la muerte no ha interrumpido nada, es lo que pienso yo, eso puede ser una explicación, creo que es la que yo pensé, vete fuera, fuera de aquí, tú no entres aquí, no, no, donde está amaneciendo, en la tumba, claro. Si no hay ninguna pregunta más, vamos a terminar agradeciendo a Claudio que haya estado con nosotros y agradeciéndoles a todos ustedes su presencia, muchas gracias. 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 Gracias.